Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Alfaplaz, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Vino gran reproductor, el vino del huaso chileno. Presenta, Sello de Raza. En Aldani nos dedicamos a la venta de textiles para caballos. Nuestras carpas de invierno para caballos son térmicas, impermeables y transpirables. Confeccionadas con tela super resistente, anti desgarre. Nos hemos preocupado de los detalles ofreciendo a tu caballo una manta, que además de permitirle movilidad, lo mantendrá seco y caliente durante los meses fríos, acompañándolo en perfectas condiciones durante muchos años. Aldani Ecuestre, calidad superior en carpas para caballo. ¿Cómo están queridos amigos de Sello de Raza? Bienvenidos a su programa el día domingo de cultura, tradición y caballo. Nos encontramos en Los Lagos, acá en la región de Los Ríos. Y estamos en el criado Quilmay de nuestro querido amigo Mauricio Cedeo, a quien tengo el honor de presentar. ¿Cómo están Mauricio? Muy bien Julio, feliz de tenerlos acá. Póngase para las pantallas para que lo vean ahí todos los amigos del mundo corralero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Pero muy bien y feliz de poderles mostrar algo de lo que estamos haciendo en el criadero y de ver la crianza que tenemos. Perfecto, así que queridos amigos no se despeguen de las pantallas porque hoy día vamos a ver caballos bonitos, vamos a conocer la crianza Mauricio y eso es en realidad lo que al hombre lo tiene muy contento porque ya me lo había comentado con anticipación. Así que no se despeguen y estamos partiendo un Sello de Raza. Bueno, en este escenario precioso que ustedes pueden ver de fondo, queridos amigos Sello de Raza, vamos a entrevistar hoy día a nuestro querido amigo Mauricio Cedeo que nos conocemos ya hace muchos años, pero no habíamos tenido la oportunidad de estar en su criadero y la primera pregunta, amigos queridos, es que voy a remontar al pasado. Vamos, vamos a ir a tu infancia, vamos a ir al año 50 y algo en donde tu papi parte con la crianza. Cuéntame primero quién era tu padre, cuáles son tus recuerdos de niños y qué caballos tenías. Bueno, a ver, el criadero Gilmay se inicia el año 52 en la hacienda Lautaro que administraba mi papá con un potro que se llamaba El Odioso que era un potro hijo del Garabato, que era hijo del Batro, que fue un potro excepcional, que se vendió a la familia Yequier para acompañar a una yegua que era famosa en esa época, la Diosmiplata, y lo corría otro gran jinete de la época que era don Eliseo Calderón. Se ganó tres Champions y después en un rodeo de victoria lamentablemente falleció de un cólico. Y a mi papá le quedaron crías de ese potro y bueno, esas yeguas son como las primeras con las que partió mi papá. El año 56, él se va... ¿Qué ya tenías tú? No, yo no nacía todavía. Y el año 56, él se va a la hacienda Lautaro, o sea, a la hacienda El Morro, a Mulchen. Será la Mulchen. Y en Mulchen llega con estas yeguas que están relativamente nuevas y después con una yegua, la patota, con una hija, el chicharrón, junta a una de esas que era la Odiosa y que fue una yegua que ganaron muchos premios en la zona de Bío Bío y Mayeco. Y fueron unas yeguas, me acuerdo, Rosillas, porque yo aprendí a correr en esas después. Unas yeguas realmente muy buenas que yo, bueno, la corrí muy viejas, pero eran excepcionales. Y en los años 60, ahí en Mulchen, él incorporó un potro que se llamaba el cutún, que era un hijo del volapié, que era hijo de la alcatraz, la yegua hojita, que era hija el quebrado. Y ahí fue el potro que más reprodujo en los años 60, con unas yeguas que trajo de la zona de él, del norte, me acuerdo del criadero de don Roberto Martínez, el criadero tabalí, una hija del tenebroso, que era en comodín, quebrado, y unas yeguas del apio, que era el ircay. Y esa fue como la crianza que hizo en los inicios, en los años 60. Se va como arreglador don Jim Guzmán, que era hermano loco Guzmán, y un tremendo arreglador muy conocido en la zona de Bío Ivo, Arauco, Mayeco. Y don Jim sacó varios caballos bien competitivos, a mediados de los 60 tuvieron unas colleras bastante buenas, después corriendo con otro, Juan Guzmán, otro hermano don Jim, tuvieron muchos premios en las yeguas, la silueta, la salamanca, el siete machos, el terrón, me acuerdo de la tormenta, la rodultosa, tuvieron varias yeguas bastante buenas. Y incorporaron también un puerto al manantial, que se lo compró al criadero Negrete, que era un hijo de estar acampado. Y eso fue como la sangre que reprodujo en los años 60. Y la verdad es que la época más competitiva del criadero Guzmán fue esa, los 60 y principios de los 70. Además de que mi papá en esa época, los 60 y 70 fue presidente por muchos años del Club Mulchén, hacia el Rodeo Mulchén, y en la hacienda, que habían 4.000 novillos, se hacía el Rodeo Renaico, donde llegaban pocha don Chancurrutia, en esa época que eran tremendos para correr, don Tito Villegas, los corrales, curiche, los molers, todos. Y generalmente en mi casa yo me crié viendo a todos, mientras había techo y un sillón, estaban todos ahí. Y se amanecían tremendos años. Y eran muy, bueno, y como había muchos novillos afuera a hacer el Rodeo Renaico, se hacía mucha pichaca. Renaico es como el pueblo del viento, es increíble. Sí, pero, y el rodeo, porque mi papá en ese tiempo era presidente Mulchén, pero le encantaba hacer relación de este rodeo de Renaico. y la verdad es que llegaba mucha gente y era, había tremendos criaderos en Los Ángeles, fuera de los criaderos como curiche, los molers, todos los más conocidos, los bunsters, estaban los cruz, un montón, estaba don Jorge Rojas, ya divertido, los garcés, que tenían una collera de yegua increíble, la viarache, la nipeadora, que era tremenda sangre, una era hija del rigor, y la otra el nipe. Había don Sergio Rico, había unos tremendos criaderos y grandes corrales. Bueno, y todos terminaban en mi casa y muchos iban después como invitados, mi papá generalmente hacía a lo menos un par de pichangas todos los meses y llegaban mucha gente y eso yo me crié con ese ambiente, con el ambiente que era... ¿Y los chicos de gustaron los caballos? Sí. Bueno, yo tengo recuerdos... ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo cuatro, un hermano y dos mujeres, pero el que me fui por el lado de los caballos fui siempre yo. Y la verdad es que tengo recuerdos, yo en mi primer rodeo fue con nueve años de año en que hay por ahí unas fotos en el rodeo Mulchen y oficiales, pero yo a los cinco o seis años ya en el campo corríamos siempre. Y en esta yegua Rosilla que tenía, me acuerdo, veinticuatro años o veintitanto por ahí, no sé cuando la corría, la odiosa. Y mi debut fue en el rodeo Mulchen con la Salamanca y Tormenta con mi papá y la verdad es que de ahí en esa época corríamos bastante con el criadero. Después mi papá al año 75 compró un campo, bueno, a fines de los 60 compró un campo ahí en Mulchen que se llama San Martín al lado de Don Joel Reyes en el Cisne, de criar un Cisne. pero ya en el 75 compró un Chimbarongo que era huerto manzano y ya para criar era complicado liquidar casi todos los caballos y dejamos un par de yegua de cría y más algunos caballos corriendo de estos antiguos, o sea, de los que quedaban todavía en competencia. Y en la zona de Chimbarongo criamos un par de caballos y de ahí ya entramos en un receso porque no había espacio como para criar muchos caballos. Y en el 85 como que revivimos un poco con que se va a correr con nosotros el Chiqui Navarro y con Chiqui... Un gran saludo para ese gran hombre. De todas maneras, un gran amigo. Un gran amigo, el Chiqui. Y bueno, con Chiqui completamos ese año una collera. Lamentablemente él se accidentó en Rancagua en la serie caballos y no pudimos seguir corriendo. Después corrí en los 80 llegué como en tres ocasiones con mi papá a Rancagua en caballos. Unos criados y otros comprados y competimos. En los 80 fueron unos muy buenos años con mi padre. Y la verdad es que tengo los mejores recuerdos con mi papá. Corrimos mucho y lo pasamos extraordinario y pucha tuvimos la suerte de llegar a Rancagua en algunas ocasiones. Y ahí ya el criadero sí se ya criábamos un par de productos y todo y que comprábamos algunos para acompañarlos y llegamos así. En los 90 conocí el 92 a un recario de Figueroa. Bueno, empecé a viajar todos los años muchas veces en el año y viendo el criadero seleccionamos porque a él le gustaba mucho la exposición y a mí me gustaba correr. Entonces todos los más feitos me los llevaba yo para correr y él se quedaba y él se quedaba con los bonitos para quedar en la exposición y competía acá. Ahí me acuerdo que había un potro que está acá que se llamaba Comando que era bonito y corría. Bueno, la yegua don Recareo que después vamos a ver los inicios que retomamos el tema de la crianza fue a raíz de unos regalos de don Reca de dos potrancas a mi hijo cuando ¿qué lo cuenta? Él lo dice cuando salió de la universidad y una de las yeguas es la que topió don Jorge hoy día esa con la mancha blanca en la guata esa hija del comando justamente y él bueno y con don Recareo en los 90 corrimos muchos caballos de Santa Teresa y todo y ya Quilmay fue quedando con un par de productos al año que los mezclábamos mucho con los de Santa Teresa y ahí ya Mauricio sigue cuando le regala a un Recareo y a ver yo creo que este rebrote de Quilmay se produce rebrote no pandemia no rebrote Mauricio obviamente quiere decir que se retoma la crianza se retoma la crianza tu hijo con mi hijo lo que pasa es que él me acompañó toda la vida donde don Recareo y yo he sido muy cercano toda la vida a la espuelita yo trabajé con Rolo corrí con Rolo de todas maneras bueno yo trabajé corrí con él y pucha ha sido mi amigo toda la vida y muy cercano a él y la verdad es que Mauricio también o sea Mauricio ha sido muy cercano pasaba mucho en su casa y la verdad que se ha criado muy entre Espuelita y Santa Teresa entonces eso yo creo que le hizo picar el bichito de la crianza que vio siempre y le encantó siempre los caballos y eso yo creo que lo motivó tanto a retomar el criadero que había dejado su abuelo y revivirlo ¿qué sientes tú como papá de puchar haber tenido un papá criador un papá corralero y hoy día tu hijo retoma toda esa energía todas esas raíces que estaban ahí en la tierra ya con cimientos y tirarlas nuevamente para arriba para partir con esta maravilla que estamos acá hoy día y ustedes amigos de la raza viéndolo a través de Teletrax Televisión bueno realmente a ver yo creo que yo me había hecho la idea de ya crear seguir con un par pero ha sido muy lindo de partida porque ver que Mauricio la pasión que tiene y el cariño que tiene por los caballos y le apasiona mucho le gusta mucho la crianza oye Mauricio y hoy día ¿cuáles son tus expectativas con lo que tenemos acá? porque estamos con un plantel importante de caballos tenemos un buen equipo de profesionales del rodeo que trabaja contigo tienes a tu hijo por otra parte que te acompaña te ayude te apoya que en realidad le aprovechamos mandar un tremendo saludo también a Mauricio que lo conocí niñito chico no chico pero ya pequeño estudiando todavía y vivía un profesional casado ¿qué sientes tú de tener todo esto hoy día de nuevo? o sea de vivir algo bueno muy contento y yo creo sí que la crianza que hemos hecho nosotros un poco la base que he querido hacerle es siguiendo haciendo una base un poquito diferente con sangre alternativa nosotros incorporamos hace cuatro años el que estamos reproduciendo más firme es el piropero de las toscas que es un caballo que es muy abierto no tiene de la sangre de doble merken ni tiene chuta sangre bastante antigua y es un caballo que yo le tengo mucha confianza y es un caballo justamente lo que estábamos hablando antes que creo que aporta mucho aplomo hueso estructura y he hecho unas mezclas que para algunos interesantes y para otros arriesgadas pero hemos mezclado mucho con las líneas del presumido que son dolen y pan de la espuelita que en el fondo es colibri porque viene por el borracho y tiene al guardián en dos partes me he ido mucho con el que pinta que también es colibri fuerte ¿te gustan los colibris? no es que yo creo que son caballos que justamente lo que te decía antes no me había un nivel de selección demasiado fuerte en lo funcional y creo que son caballos los colibris los andrajos los andrajos los colibris hay una yegua a la tarea o sea la tarambana que la reproducimos nos quedan algunas yeguas hijas de ellas es una yegua que era el romerillo que era del romeral rotoso en dos andrajos por abajo con la llorona que era una yegua que viene de la torbuela de donde don Alberto Araya es una yegua que era de don Oscar Pustamante bueno y me fui esas yeguas el chamullo que estaba cocido pero medio con los andrajos el que pinta los colibris y con el pirovero entonces medio muy fuerte con una abertura y todo lo que tú ves ahora la mayor parte de las portancas son muy abiertas no tienen ninguna ni estrellas ni tacos eso es importante porque en realidad vivía es que yo creo que las bases de un criadero yo creo que son sus madres y yo he querido hacer un poquito eso una base súper abierta despejarme entonces ahora sí me estoy metiendo fuerte porque no podemos discutir o sea que los estribillos son extraordinarios los saco también pero primero hice una base un poco abierta y ahora sí estoy metiendo fuerte la yegua tú viste acá aquí están pusimos el calabozo que es del escándalo en la cachita ahora acabamos de incorporar estamos colocando el destello que dijo le están buenos con la cachita mi amigo Checho que nos prestó el ranco que dijo el escorpión en una hija el contento le estoy poniendo las hijas del piropero tenemos el potro en el criadero que es el refrán que un hijo el escorpión en una hija de la Iberia de la Rufina y la verdad es que estamos metiendo los estribillos pero igual estoy manteniendo una línea dentro del mismo criadero de un par de yeguas totalmente abiertas este año el que pinta que es la resaca la regalona está del muñeco que es hijo del quillacón con la maruja y colocamos también una yegua que era acá el hijo con que pinta está con el con el el Jerónimo de los dos potros son de de don Mario Gastro ahí el libertador y me siento gozosa entre las flores bueno es continuar el legado de mi abuelo entonces obviamente que esto al final lo que nosotros para nosotros es muy importante es que esto se retome siguiendo la línea de mi abuelo obviamente pero además que sea un tema familiar que sea desde la decisión de qué potro a qué yegua o qué trabajamos o cuáles son las que se avanzan etcétera lo hacemos también como familia entonces obviamente que es un punto de encuentro para nosotros y es sumamente interesante poder compartir la pasión mira después de de un receso largo que tuvimos que estuvimos nosotros no criando por estar en Santiago porque era más más difícil pero siempre con esta cercanía de del criadero La Espolita y Santa Teresa la verdad es que a partir de de esas grandes amistades que tenemos hay dos hitos muy importantes el primero es cuando cuando yo me titulo de la universidad don Recareva ahí me regala dos dos potrancas y y me dice que ese era el punta pie para volver a a retomar el criadero y que de ahí partiéramos haciendo haciendo algo que tanto nos gustaba y tanto nos unía y al año siguiente o por esos años también en Rolando Varela también me me regala la resaca que había sido una yegua que que la habíamos tenido nosotros la habíamos comprado muy muy nueva y y había después terminado la Espolita había se reprodujo ahí entregó un par de productos que hoy día van a salir a correr y después él tiene ese gesto devolviéndome la yegua digamos y ahí tal como decía mi papá es uno de los de los pilares de Quilmaguiti mira hoy día tenemos la crianza ubicada en los lagos en la comuna de los lagos aquí está a cargo Eduardo Fuentes el Lalo Eduardo aquí está encargado de todo el manejo de las yeguas de las potrancas también a mansa después de la mansa se las toma don Jorge Chacón quien quien está empezando los caballos nuevos y les hace ya la boca y los dejan los primeros topeos y después los caballos los toman Javier Chacón y Eguisto Zanetti en donde ahí ellos después deciden qué caballo toma toma cada uno y los empiezan a preparar y ya ya los ponen a punto para para la competencia y después bueno los jinetes son son ellos dos y mi mi papá y yo en donde ahí nos mezclamos entre los cuatro y vamos viendo qué corre cada uno y quién corre con quién mira el futuro de Quilmai es claro el norte de Quilmai es primero pasarlo muy bien en familia que esto como ya hemos dicho antes sea un punto de encuentro que los resultados vengan en la medida que lo pasemos bien y que se hagan las cosas bien siempre poniendo al centro el equipo y los caballos y empezar y empezar ya también a criar ya armamos una base de caballo de una sangre más abierta como se dice y de a poco empezar a ya a meter las sangres que que han ido dando tanto resultado obviamente siempre miramos el resultado de Santa Isabel que es un referente a partir de eso en una digamos en unos en estos años ya estamos metiendo potos de la línea del estribillo el calabozo el poto ranco también por ahí una linda asociación que se hizo con Don Checho Tamayo que nos prestó el poto para que lo pudiéramos correr y obviamente también poder aprovechar la sangre un hijo del escorpión que además es muy bonito y es muy bueno entonces pega pega obviamente muy bien con cualquier criadero el refrán que también es un hijo del escorpión en una yegua de Liberia que también es de muy bonito sello y es también la sangre que tenemos que empezar a meter así que te diría que el futuro de Quilmay lo vemos promisorio tenemos este norte de siempre mantener una línea del criadero abierta en caballo estribillo para siempre tener una alternativa en todas las generaciones y tal como te decía primero pasarlo bien y después disfrutar mucho esto y vivir en torno al caballo y al campo que nos gusta bueno para nosotros es súper importante poder rescatar primero el legado a mi abuelo poder reflotar Quilmay obviamente esto es interesante además porque es un punto de encuentro para nosotros el caballo el rodeo los amigos la verdad es que es lo que nos apasiona es lo que le apasiona a él muchísimo todos los que lo conocemos sabemos lo que él vibra con esto así que para nosotros obviamente es muy entretenido es un panorama increíble poder acompañarlo a él y además que a nosotros también nos gusta mucho entonces de verdad que es muy rico luego de la pausa sello de raza el programa del caballo chileno maximiza el rendimiento de tu caballo y asegura su desempeño con importadora liberona somos importadores exclusivos para Chile de reconocidas marcas y productos estadounidenses de calidad mundial desde vitaminas hasta potenciadores musculares calcios probióticos y nuestra excepcional arcilla verde directamente desde Francia únete a nuestro equipo de distribuidores a nivel nacional para más información ingresa a importadoraliberona.com Titan Horse el concentrado premium para tus caballos con presentación de multipartículas incluyendo manzana y zanahoria deshidratadas con un completo núcleo vitamínico mineral y aminoácidos esenciales para potenciar el sistema inmunológico y rápida recuperación después del ejercicio Titan Horse está formulado para todas las etapas potrillos yeguas potros y caballos Titan Horse lo puedes encontrar en los principales distribuidores del agro farmacias veterinarias transforma tu caballo en un verdadero titán tu caballo es lo que come a atención a atención criadores corraleros y público en general en alimentos don Dani usted encontrará todo tipo de alimentos para caballos cerdos y animales de granja también disponemos de fardos cubos de alfalfa y gran variedad de alimentos molidos y para mascotas estamos ubicados en la parcela 65 el tambo san vicente de Tahuatahua visítenos o llámenos al más 569 61750855 alimentos don Dani la economía en sus alimentos necesitas trasladar caballos de norte a sur o de sur a norte empresas de transportes Garanpaumó es su mejor opción seriedad puntualidad y el cuidado de sus caballos son nuestro compromiso nuestro camión de transporte es monitoreado por GPS en toda la ruta lo que se traduce en seguridad para usted y sus caballos descubre la nueva arcilla verde del Belay tu aliado natural para ayudar a anivear tendinitis esguinces abscesos y lesiones de tu caballo favorece la recuperación del tejido afectado ayuda a reducir la inflamación y el dolor resultados comprobados en tan solo días para más información contáctenos a los números en pantalla o ingresa a importadoraliberona.com porque en forrajero nos preocupamos del bienestar y salud de los caballos hemos creado este cubo de alfalfa calidad premium basamos nuestro éxito en servicio y calidad pueden encontrar nuestra gama de productos con nuestros distribuidores a lo largo de Chile y encontrar el cubo que más les acomode de acuerdo a sus necesidades forrajero calidad y compromiso al servicio de sus caballos los invitamos cordialmente a nuestra oficina a nuestra fábrica que quede en el cruce de Paine con la carretera 5 Sur o bien visiten nuestra página www.forrajero.com en EquiDiet somos especialistas en nutrición transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento marca la diferencia en los sellos de raza exposiciones con los especialistas en nutrición equina EquiDiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la media luna transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento EquiDiet suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario en Alfa Plus tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PVC para los mercados de riego telecomunicaciones subterráneo infraestructura y construcción contamos con certificación CESMEC para todos nuestros productos porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo en Alfa Plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes para más información visítenos en www.alfaplus.cl Alfa Plus comprometidos con tus proyectos Hola queridos amigos aquí estamos en Forrajero y les quiero presentar un producto nuevo el Engordero es un concentrado de alto rendimiento para caballo en trading es un concentrado energético en el cual trabajamos mucho en lograrlo y para los amigos criadores para potrillos para caballos en alta competencia este concentrado la verdad que ha funcionado extraordinario puede consultar la página nos puede llamar consulte por el Engordero que va a ver que los caballos se ponen precios Engordero alimento concentrado podrás llamar averiguar y es un producto que tiene excelentes más estamos presentando sello de raza el programa del caballo chileno bueno estamos en los potreros del criadero y llegó el momento que usted quiere ver el sello de raza que es la muestra de caballos del criadero y tengo a mi lado a Mauricio Cedeo su propietario a quien le vamos a hacer el micrófono para que nos cuente de su propia voz que es lo que vamos a ver querido amigo bueno vamos a ver ahora un poco las yeguas más representativas del criadero y algunas de sus crías a pesar de que hay yeguas que no están en este minuto de las principales como en el caso la cortesana que es una yegua que es hija del presumido en una yegua que venía de Curitoro que es de Nometo, Quiñipán y que fue de larga trayectoria en el criadero de la espuelita en la parte competitiva que se completó en varias ocasiones y que tiene uno de sus crías principales o sea su cría mayor que es el Comodín que es un gran poto muy destacado esa yegua en este minuto está en trasplante de embriones en el criadero El Espejo entonces y otras que se enviaron para cubrir con piropero que están en Talca donde Pablo Miranda pero vamos a ver de las principales que están en este minuto acá en el campo bueno aquí estamos viendo la yegua resaca que es una de las yeguas regalonas del criadero fue una yegua que fue muy buena bueno corrió en el campeonato nacional es hija del que pinta en una yegua hija del escabullido con una yegua que viene del taco en una hija del rival con la percala esta yegua está actualmente parida de piropero y se encuentra preñada del potomuñeco del libertador es una yegua que en la reproducción se está viendo muy bien hay dos crías las mayores en la espuelita que salen a correr este año y que se han visto de gran forma como el el pairino y una yegua la charratela y nosotros tenemos una que estamos topeando que en este minuto se encuentra en reproducción se está cubriendo con el piropero que también se ve de muy de grandes condiciones es una yegua que es la regalona al criadero la yegua que estamos viendo ahora tenemos es una yegua que se llama la candela que era del criadero santa teresa es hija del es una yegua que aquí en el criadero estamos sacando dos hijos ahora que están son en el taquillero que es un potro que fue de larga trayectoria en en atalaya y en en gran aventura esta yegua es hija del consentido en una hija del chubasco es una yegua que las crías que en el trabajo ya hay una que próximamente van a salir y se ve muy bien en la reproducción actualmente la cría que tiene es del del potro cuentero de la espuelita y se encuentra preñada del refajo esta yegua es una yegua nueva que quedó que corría en la casa el año pasado le pusimos otro para esperarla un poco y madurarla es una hija de una de las yeguas que nosotros que era la compañera de la resaca con la que llegó a Rancagua que era la tarambana una yegua que se vio muy bien la hemos corrido un par de veces acá en la casa se ve muy bien y por eso tiene seis años y la la estamos esperando y se encuentra o sea le sacamos una cría este año para darle un poquito más de tiempo pero una yegua muy dócil y de gran golpe muy parecida la forma de correr a su madre es una yegua que en el fondo si está para meterle allá a la competencia ahora y por eso solo se le sacó esta cría para darle un poquito más de tiempo la yegua que estamos viendo a continuación esta es una yegua que bueno también es la compañera de la que vimos antes de la polaina esta se llama la toscana que es una yegua son de la misma edad también se le puso potro se le sacó una cría porque es una yegua de seis años también que quedó corría en la casa de grandes condiciones es una hija del increíble que dijo el talento en la estirpe y su madre la antillana es una hija tan bueno con la banderilla que es el ricorraco en la ociosa esta yegua bueno la cría que tiene es del piropero y es una yegua de tremendas condiciones y bueno de gran físico ya se van a se van a una vez que se desteten se van a volver al trabajo para salir junto con la polaina la que pasamos anterior esta yegua es una de las yeguas principales del criadero que es la chimba esta yegua tiene tiene cuatro hijos corriendo competitivos recién en la espuelita el pistolón que se acaba de completar es hijo de ella tiene crías tiene cuatro o cinco crías en diferentes potos y todas que están el mayor que era el reflejo en el remesón llegó dos veces a los clasificatorios y y la verdad es que es una yegua que aquí en el criadero estamos corriendo una una hija que anda muy bien el año pasado en los rodeos que salió se vio extraordinaria y y esta yegua es hija del chamuyo en una hija del canteado con la rigurosa segunda es una yegua que en este minuto también taparía de esta paría del calabozo que es de de reñeco que es hijo del del escándalo con la cachita y actualmente está preñada al mono a mono es una yegua que realmente ha mostrado que grande o sea una gran reproductora tiene varias crías corriendo como lo dije anterior y realmente le tenemos mucha mucha confianza la yegua que estamos viendo a continuación se acaba de incorporar al criadero por un cambio que hicimos con mi amigo Checho Tamayo esta es la yegua caranca que es hija del escándalo en la rufina que es hija del del ramoneo con liberia vieja se acaba de cubrir con el potro piropero la cría que de 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 Checho es del romario la que tiene actualmente el es una tremenda yegua que bueno ya tiene varias crías y tiene hijos corriendo que es una yegua bastante probada bueno y como dije anteriormente hay varias yeguas que 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 se encuentran en este minuto en reproducción fuera que hay una que está se está cubriendo con el o se cubrió ya con el con el jerónimo hay otra que está con el potro con el destello que se encuentra en Talca y otras que se fueron al piropero aquí tenemos un grupo de botrancas la mayoría las dos primeras son hijas del piropero en madres que hay presumido y del chumingo que era un hijo del chamuyo con una hija al tiento y en la tarambana que es una yegua que era del romerillo en la tarea que era doble andrajo en su mayoría bueno aquí hay hijas de la chimba de de la tarambana que la yegua que era la compañera de la resaca y son de las yeguas principales del criadero están en tres años hay hay potrancas de dos y tres años y la una que ya de cuatro años bueno acá estamos viendo a don Jorge Chacón que está topeando una yegua nueva del criadero que es una yegua hija al comando en una yegua hija al sentinela esta don Jorge Chacón es la persona que inicia los caballos después de la mansa los caballos nuevos es una persona que una gran trayectoria como arreglador y bueno y él es el que empieza todos los caballos después de la mansa esta yegua ya se va a empezar a sacar este año un poco corriendo acá en la casa y es una yegua nueva los potos que se están topeando ahora son unos potos nuevos que se alcanzaron a sacar dos rodeos o sea este poto y el que se va a topear después este es un hijo el piropero en una hija el escorpión se sacó dos rodeos y bueno se ha corrido bastante ahora en la casa en espera que se inicie la temporada de rodeos es un poto en muchas condiciones nosotros la verdad es que estamos con harto caballo nuevo y para darle un poquito de tiempo bueno hicimos una alianza con mi amigo Checho Tamayo y aquí vamos a mostrar cuatro potos de los cuales hay suyo y mío que hemos mezclado y que de hecho el que corro yo que es el ranco este es un poto ya de harta trayectoria que me lo facilitó y juntamos potos mío y de él y son los que estamos sacando unas colleras ahora este poto el embustero es el compañero del piropero es un poto hijo del entierro que es un hijo del estallido y la madre es del consentido la llorona que es la madre de la atrevía que corría Bruno Raven es un poto de hartas condiciones la verdad que los dos se han visto bastante bien en las salidas que hicieron y con las veces que se han corrido aquí en la casa han andado este y el y el piropo el del piropero se han visto bastante bien el que lo está topeando es Felipe Chacón que se acaba de incorporar al equipo este poto que estamos topeando ahora el poto bandolero este poto es hijo del bandiao que es hijo del aguacero en una hija del estero con una hija del despiporre este poto se encuentra el compañero del ranco y cuando se se paró la temporada se encuentran con siete puntos y requisitos es un poto de ocho años la verdad que se ha corrido tres rodeos pero se ha visto bastante bien y bueno están están con requisito en espera que se reinicie la temporada bueno el bandolero el que lo está topeando que es Histo Zanetti es el que lo corre y el ranco el que lo voy a topear a continuación lo corro yo y en esta primavera una nueva luz y es porque ya muy pronto regresas tú bueno este caballo es un caballo que está en amanza caballo de tres años es hijo del taquillero el caballo que es de grandes campañas en Adalaya y en Gran Aventura y la madre es la candela que la abrimos que es una hija del consentido es una hija del chubasco este caballo está recién de los tres años está en amanza y el que lo está dialogando que es Eduardo Fuente que es el que amanza a los caballos que está encargado aquí de la crianza en una noche hermosa de suave brisa sale al balcón luego de la pausa sello de raza el programa del caballo chileno atención criadores corraleros y público en general en alimentos don Dani usted encontrará todo tipo de alimentos para caballos cerdos y animales de granja también disponemos de fardos jugos de alfalfa y gran variedad de alimentos molidos y para mascotas estamos ubicados en la parcela 65 del tambo San Vicente de Tahuatagua visítenos o llámenos al más 569 61750855 alimentos don Dani la economía en sus alimentos Crianza amor y buenas prácticas son la base del criadero Cutipay de Angol de propiedad de don Alfonso Soto venta permanente de producto de espectaculares líneas sanguíneas Peleco San José de Loa entre otros venta de montas directas del gran reproductor don Cachula Morcacho II en la gran yegua cascada ampliamente reconocida por la afición Criadero Cutipay de Alfonso Soto puro amor por el caballo chileno consulta sal más 569 941 96 228 en Aldani nos dedicamos a la venta de textiles para caballos nuestras carpas de invierno para caballos son térmicas impermeables y transpirables confeccionadas con tela super resistente anti desgarre nos hemos preocupado de los detalles ofreciendo a tu caballo una manta que además de permitirle movilidad lo mantendrá seco y caliente durante los meses fríos acompañándolo en perfectas condiciones durante muchos años Aldani Ecuestre calidad superior en carpas para caballo Necesitas trasladar caballos de norte a sur o de sur a norte Empresas de Transportes Caranpaumó es su mejor opción Seguridad puntualidad y el cuidado de sus caballos son nuestro compromiso Nuestro camión de transporte es monitoreado por GPS en toda la ruta lo que se traduce en seguridad para usted y sus caballos Descubre la nueva arcilla verde del Belay tu aliado natural para ayudar a aliviar tendinitis esguinces abscesos y lesiones de tu caballo favorece la recuperación del tejido afectado ayuda a reducir la inflamación y el dolor resultados comprobados en tan solo días para más información contáctanos a los números en pantalla o ingresa a importadoraliberona.com está pensando en cambiar su carrocería tiene un proyecto nuevo carrocerías Ignacio Salazar de Javier Salazar e hijos los espera para conversar de su nuevo proyecto carros de arrastre o de caballos cierres y portones nuestra especialidad está en carrocerías para camiones con detalles que hacen la diferencia llámenos estamos en Calera de Tango estamos presentando Sello de Raza el programa del caballo chileno otra de las personas importantes en este criadero conocimos a nuestro amigo Eduardo Fuentes él es el encargado de la crianza y es el encargado más de la mansa porque para tener buenos caballos y poder acceder a la alta competencia es importante tener caballos que vengan bien desde abajo hola amigos de Sello de Raza yo soy Eduardo Fuentes el encargado de la crianza acá en el criadero y además de la mansa oye Eduardo bueno cuéntanos mucho gusto gracias por darnos esta pequeña nota para Sello de Raza cuéntanos cómo es el proceso de la mansa que haces tú acá en el criadero bueno yo el proceso es la mansa tradicional ¿no es cierto? solo se avanza primero de abajo los caballos y después ya obviamente se van se van ensillando los los galopo a la cuerda bastante y después ya me les voy escalando arriba ¿cuánto tiempo demoras desde que tomas un caballo hasta que se lo entregas ya al arreglador para que haga su parte? esto llega alrededor de unos tres meses para que quede no es cierto andando en el campo abriendo puertas retrocediendo galopando en Troya ¿ya? y ya que sea capaz el manco de qué se yo de rodear animales en el campo de apartar y al principio de hacer las labores ya una vez que están andando hacer las labores después que ya está manso del campo o sea dentro de tu dentro de tu mansa está no solamente hacer que el caballo lo puedas ensillar sino que entregas un caballo que ya sirve para las labores de campo como en cualquier campo de Chile claro que sí o sea vas al cerro caballo es necesario que vaya al cerro vuelva y sea capaz a veces de enlazarnos ¿cierto? que lleve más o menos esas funciones oye perfecto y cuéntame en relación a la crianza ¿cómo son los inviernos acá en este campo porque acá hace frío en invierno llueve mucho ¿cómo es el primer invierno de un potrillo? al principio son duros son duros porque en el invierno un poco como que se acá los pastos demoran ¿no es cierto? más en subir y hay que suplementarlos ayudarlos y mantenerlos en pesebrera ¿de cuántas yeguas más o menos estamos hablando acá que te toca ver a ti en el año? o sea de crianza pucha alrededor de 10 ya de algunas que permanecen aquí en el criadero otras que vienen y a veces más porque vienen algunas a potros vienen a estar un poco tiempo y se van ¿y el destete en qué minuto llega? alrededor de los 6 o 7 meses ya dependiendo del porte de los potrillos a veces se les da un poco más de tiempo para que se desarrollen y se formen un poco más al lado de la madre ¿y los potrillos ya los empiezas a amansar de pequeñitos cabresteándolos ¿qué haces con ellos? al momento ya de qué sé yo que nacen a los días ya se les pone se les toma para que se vayan avanzando acostumbrando a un lazo o una jáquima y vayan aprendiendo a dejarse cabrestear manosear tomar las patitas las manos oye y dentro de las líneas sanguíneas que hay acá a diferencia de otras líneas sanguíneas en relación a la mansa que tú también haces volviendo un poco en el tema retrocediendo en el tiempo los caballos las líneas sanguíneas que tenemos en este criadero son difíciles o fáciles de avanzar dentro de todo yo diría que hoy en día los caballos ya no son los caballos de antes son caballos más dóciles porque como se toman de nuevo entonces ya no son tan tan difíciles de avanzar bueno te agradecemos por Eduardo sigue haciéndolo muy bien se lo agradecemos a ustedes por haber venido a visitarlo muchas gracias al contrario bueno llegó el minuto Mauricio querido que me presente y a los amigos señor Raza en las pantallas tu equipo personas quienes trabajan contigo porque esto compadre usted sabe que no se hace solo no por supuesto siempre hay un equipo y gracias a Dios tenemos muy buen equipo bueno ya vieron a Lalo que es el que está encargado acá y que es el que avanza los caballos después los nuevos se van a Malalgo donde está Don Jorge que Don Jorjito inicia los caballos nuevos y después está Javier ¿Cuál es el apellido Don Jorge? Don Jorge Chacón Don Javier Chacón hijo de Don Jorge Eguito Sanetti y ahora se incorporó Don Felipe Chacón nieto de Don Jorge ah o sea esto es Chacón si bueno y ellos son los que trabajan después también los caballos y dan ya los culines y son los jinetes los que están corriendo Javier con Eguito y que nos mezclamos con Mauricio y conmigo entonces y bueno Bastián y Gabriel que son los peticeros y que son los que encargados allá tener los caballos así como en el estado que tú los viste brillantes preciosos y ese es el equipo de Quilmay que exacto el corral como estamos y la verdad que es un tremendo equipo yo soy muy agradecido de ellos y mi hijo que hoy día no pudo estar pero la verdad es que estamos muy felices de que estamos con ellos bueno aprovechamos a mandarle un saludo a Mauricio Aceveo que está en la casa o no que trabajando y trabajando así que bueno nosotros también estamos trabajando acá exactamente pero muy contentos con el equipo y bueno Mauricio lamentablemente no pudo estar hoy día pero pero no ya estuvimos hasta hoy y estamos muy contentos todos desde que estamos hace ya cuatro años que ya llevamos acá en la zona de Valdivia bueno aprovechar de hacerle unas preguntitas a algunos de los integrantes del equipo así que don Jorge cuéntenos un poco de su vida ¿cómo empieza con los caballos? de la juventud bueno la familia mía los tíos eran todos por parte de mi madre eran todos corraleros los hermosillas es una cuestión que la lleva uno en la sangre y y que va va manteniendo en el tiempo porque le gusta esto a uno le gusta a uno y y doy gracias a Dios que he podido últimamente trabajar en esto que en el fondo es como un vicio para uno ¿cuántos años lleva trabajando en esto usted don Jorge? yo llevo anteriormente yo administraba a fondo y trabajaba caballos hacía las dos pero después ya no me salí de la administración y me quedé ya con los caballos oiga y siempre dentro del trabajo de los arregladores de caballos siempre tienen medallitas en el pecho que son los caballos emblemáticos que llegaron muy arriba cuéntenos que caballos sacó usted que ha sido importante a los clasificatorios llegó la ranquita el estero la cacería la estrofa la cerada casquete picador esos llegaron a clasificatorio y a Rancagua llegó la esquila la acuarela la papera el entonado la embustera y el luchón que fueron una pareja madre y hijo que llegaron se ganaron el rodeo de criadores y después llegaron a Rancagua los felicito por su trayectoria por los caballos que hizo porque en realidad usted pasó ya a la historia del caballo chileno no tanto por su trabajo y tuvimos la suerte a entrevistarlo para señor Raza así que le agradezco infinito muchas gracias a usted que le agradece bueno aquí está el sobrino Felipe Chacón y aquí está mi compañero Egipto Zanetti con Zanetti estamos encargados de darle la última punta a los caballos para sacarlo a la competencia oye y en realidad como son las funciones de cada uno acá bueno aquí los mandan los caballos ya avanzados después los toma mi papi y ahí nosotros los vamos puliendo para sacarlo a la competencia ¿cómo el sistema trabaja usted? bueno nosotros empezamos en la mañana y y ahí vamos calopando topeando en el día y a medida que va pidiendo el caballo vamos vamos trabajando esa palabra me gustó ¿me podrías explicar qué significa que el caballo te vaya pidiendo? porque más de alguien en la casa se va a preguntar ¿y qué significa que el caballo vaya pidiendo? entonces le vamos a entregar la respuesta hasta el tiro claro porque el caballo de repente son todos los caballos no son iguales entonces hay que ir viendo el temperamento del caballo y las condiciones del caballo para irle entregando lo que pide el caballo y ahí uno lo va puliendo y después ya lo saca allá a la competencia tú sigues los pasos de tu papá sí 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 y ahí le vamos poniendo de nosotros también porque lo va dando resultados a nosotros que lo ha dado que hemos ido arrancando varias veces ¿qué se siente el arrancado compañero? es bonito es bonito ¿cuáles son las expectativas que tenemos ahora con los caballos que hay ahora los puntos que tienen cuéntanos eso cuéntanos el compañero ahí cómo viene la mano bueno nosotros aquí bueno de partida nosotros vamos lo estamos guiando por don lo estamos guiando por don Javier aquí nosotros por lo que ve usted don Javier es la persona que nos guía más que nosotros porque él tiene más experiencia en esta opción de los caballos entonces nosotros bueno tuve la posibilidad de correr la temporada chica con don Mauricio unos pochos que el ranco con el bandolero y nos tocó la suerte que para la temporada chica el único rodeo que se usa antes que empezar la producción de la pandemia nos ganáramos el Champions así que ya tenemos una collera de potro avanzada que ya tiene siete puntos y requisitos y que es bueno para el corral que ya tengamos algo ya esperando que pase esto para seguir avanzando y lograr completarlo y lo más bonito que ya tenemos bien contentos al patrón porque el principal de todo esto que es don Mauricio y de a poco vamos a ir yo creo que surgiendo más cada vez subiendo más este criadero de aquí de Quilmalle oye y el hombre acá al lado el nieto ¿quién puede decir el nieto de lo que está viendo acá que edad tienes tú querido amigo? bueno yo ahora el 28 de diciembre cumplo 22 años y nada me siento privilegiado de tener a personas con harto conocimiento que yo creo que no todos tienen la misma suerte que tengo yo y bueno seguir tratar de seguir sus pasos y aprender lo más que se pueda siempre con los pies en la tierra y crecer tanto como jinete y como persona perfecto bueno chiquillos les quiero desear la mayor la mayor de la suerte obviamente estamos en un proceso especial hoy día estamos sin rodeo estamos en pandemia está todo muy complicado pero les quiero los quiero felicitar primero por el trabajo una pucha acá hay una familia también veo que se quieren mucho veo que son súper cohesionados en su trabajo y eso habla bien de ustedes y de lo que están haciendo acá en el Criero Guilmai de Mauricio Cedeo así que les quiero agradecer el tiempo que nos han dedicado y el mayor de los logros y éxitos para ustedes en lo que se viene en algún minuto cuando se abran las puertas para poder seguir con el deporte nacional muchas gracias chiquillos gracias a ustedes por el lindo programa eso se hace con todo el cariño del mundo así que lo agradecido somos nosotros muchas gracias así que queridos amigos estamos despidiendo un capítulo más de Sello de Raza con el cariño de siempre que le tenemos a todos los cuidadores y especialmente a nuestro monumento natural que es el Trabajo Chileno así que nos vemos prontamente Mauricio por favor quiero que desvías tu programa bueno un saludo a todos los que siguen el programa Sello de Raza y muy agradecido que nos visitaran en el Criadero y esperemos que podamos recuperar luego que tengan la actividad corralera así que bueno recuerden queridos amigos seguirnos semana a semana en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad con la cámara Jorge Muñoz les habló Julio César Araya desde Valdivia Forrajero calidad y compromiso al servicio de sus caballos Alfa Plus comprometidos con tus proyectos Titan Horse tu caballo es lo que come vino gran reproductor el vino del Guaso chileno presentó Sello de Raza